Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los detalles de la narcorrelación entre las FARC y el régimen de Venezuela. Clíber Alcalá, exgeneral chavista, está contando todo ante la justicia de Estados Unidos. Revela detalles desconocidos de la matriz de colaboración del general Clíber Alcalá, quien pasó de ser el mayor aliado de Hugo Chávez, al más acerrimo enemigo de Nicolás Maduro. Cuenta la relación de las FARC con el chavismo. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarlos. Muchísimas gracias. El muy extenso proceso contra el general venezolano Clíber Antonio Alcalá Cordones, por sus estrechos vínculos con la guerrilla de las FARC, ha dejado a su paso una historia marcada por el apoyo más ferviente a Hugo Chávez, el odio a Nicolás Maduro y la determinación de contar lo que por años fue un secreto a voces en el régimen que hundió a Venezuela en una crisis económica y política sin precedentes. Se revelan detalles de la inédita matriz de colaboración del oficial del Ejército ante una corte de Nueva York que tiene temeroso incluso al mismo presidente Maduro, quien sigue pasándose por la faja cualquier lineamiento legal y ético para reelegirse y perpetuarse en el Poder. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias del Día. A continuación, el repugnante dictador venezolano amenazó al joven presidente de Ecuador. Novoa, Novoa, Novoa. No te conozco, Novoa. Eres muy joven. Está amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abra las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Novoa, mírame a los ojos. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Novoa. Ocúpate de tu país que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. Luego, otro de los sicarios de la dictadura venezolana, el tal Jorge Rodríguez, yo lo llamo gallinazos y plumas. Un sujeto miserable, desalmado. Un sujeto al que alguna vez Rafael Poleo llamó un hombre culto. Un hombre culto. No habla precisamente como un hombre culto, cultivado, oriculterano. Porque refiriéndose al gobierno de Biden, que ha sido tan blandito con la dictadura venezolana, Rodríguez, el culto, los llama yanquis de M. Atención. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Un lenguaje, por lo visto, muy elevado, ¿no? El de Jorge Rodríguez, ¿sabes? Diciendo una procacidad, una hedionda vulgaridad, y además diciéndosela al gobierno de Biden, que ha sido tan mansito con ellos, ¿no? Luego dice otra cosa, so es, de Arrabal, este sujeto, Rodríguez. Al pobre señor Kirby, portavoz del Departamento de Estado, le dice también una grosería callejera. Antes de que termine la semana próxima, elaboremos un cronograma electoral, presidencial. Le digamos, Kirby, métete tu ultimátum por donde te quepa. Acá hay un pueblo valiente. Acá hay un pueblo digno. Acá hay un pueblo decente. Acá hay un pueblo democrático. Y vamos a las elecciones presidenciales en el año 2024. Que sea el pueblo el que le va el cronograma y se lo presente al Consejo Nacional Electoral. Que sea el pueblo el que decida cuándo son las elecciones presidenciales. Bienvenidos de vuelta. El año pasado, el gobierno de Biden cometió el gigantesco error de levantar las sanciones contra la dictadura venezolana. Biden creyó tontamente las promesas de Maduro. Maduro le prometió que celebraría elecciones limpias, libres, transparentes este año. Que dejaría competir a todos los líderes opositores. Y si perdía, entregaría el poder, se retiraría democráticamente. Y Biden le creyó. Levantaron las sanciones. No solo Biden le creyó a Maduro, sino que virtualmente obligó a cierta oposición venezolana a ir a Barbados a negociar con los emisarios de Maduro. Ahora queda en evidencia que Maduro les estaba tomando el pelo. Porque han prohibido a María Corina Machado ser candidata presidencial. Es un fraude más. Pero uno de muchos fraudes perpetrados por la dictadura chavista madurista. Ahora Maduro, regocijándose, claro, como Biden le impone de nuevo las sanciones que había aliviado o levantado, dice que en realidad el gobierno de Biden no entiende la fina diplomacia venezolana. Si será cínico el elefantiásico Maduro. Entonces, activemos la comisión de verificación de los acuerdos. Entonces, el imperio, don Imperio y doña Pataleta dijeron, los tenemos, son nuestros, nos vamos para encima. Porque ellos no pueden entender gestos de magnanimidad, de verdadera diplomacia, de verdadera política con P mayúscula cuando decimos respeto a la constitución, no a la violencia, sí a la paz. Dialoguemos, dialoguemos, dialoguemos. Resolvamos lo que haya que resolver en respeto a la constitución. Entonces dicen, debilidad, debilidad. Bueno, yo no digo debilidad, no, no, debilidad no. Maduro débil no es, es un matón, es un criminal. Mete en la cárcel a los opositores o los manda al exilio o los prohíbe competir en elecciones. Eso no es debilidad, eso es un estado terrorista, policial, a la cubana. Lo gracioso es que Maduro dice que él ha sido magnánimo, magnánimo. Magnánimo, con presos políticos, magnánimo, prohibiendo a María Corina correr las elecciones, competir. No, dice, yo he sido magnánimo y he tenido gestos sinceros a favor de la democracia y de la libertad. Gestos sinceros. Gestos completamente embusteros que los tontos de la oposición y del gobierno de Biden le creyeron mansamente. Interpretan gestos sinceros por parte nuestra como gestos de debilidad. Entonces, es necesario, como ha hecho el doctor Jorge Rodríguez, hablarles claro y decirles no se equivoquen. Ni con el pueblo, ni con la fuerza armada, ni con los poderes públicos, ni con la constitución. No se equivoquen. No al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no. No, no a los apellidos, no a la oligarquía, no al imperio norteamericano. No se equivoquen con Venezuela. Bienvenidos de vuelta. En una brillante entrevista con Claudia Gurisati, estupenda periodista Claudia Gurisati, él es presidente del gobierno español, mis respetos, Felipe González, dijo que Maduro es un tirano cobarde. De esta tiranía, además, hay una inmensa cobardía. Maduro está denunciando no sé cuántas conspiraciones, etcétera. El que está acostumbrado a hacerlas, a reprimir, el que está acostumbrado a eliminar, a apartar a la gente. Es decir, habla de conspiraciones y la conspiración a la que le tiene pánico es una campaña electoral razonablemente limpia, no digo totalmente limpia, imposible, en la que va a perder seguro y tiene pánico a perder las elecciones con María Corrina Machado. Con toda razón, Felipe González, escandaliza porque el gobierno socialista de su país juega diplomáticamente a favor de la dictadura venezolana de Maduro. Por tanto, no va a dar pasos en el cumplimiento de Barbados. De nuevo insiste Estados Unidos, de nuevo aquí. Esta mañana vi con sorpresa que el gobierno español pedía que se levantaran las sanciones a estos tipos de la Unión Europea. Es increíble. Este no solo no ha dado un solo paso, ha dado pasos atrás. Ha aumentado el nivel de represión. Ha metido en la cárcel a militares y a civiles. Y ahora está persiguiendo, como hace su amigo de Nicaragua, persiguiendo a la oposición fuera de su frontera. Felipe González denuncia que Maduro sabe que su pueblo, el pueblo venezolano, no lo quiere. Y por eso prohíbe participar en las elecciones a María Corrina Machado, porque ella le daría una paliza en las urnas. Yo sé que hay internacionalmente unos pocos de personajes, y me duele mucho porque algunos no son tan lejanos, que están intentando eso, que es buscarle, repito, a Maduro un sustituto de María Corrina que sea capaz de someterse a una humillante derrota para legitimar a un Maduro que no lo quiere su pueblo. ¿Qué íbamos a hacer? Que no piense en conspiraciones. La gran conspiración es que no lo aguanta el pueblo de Venezuela. Y lo que tiene es miedo, repito, miedo a confrontarse. Muy bien dicho. Dice entonces Felipe que Maduro y la dictadura en general tienen miedo de que los votos en Venezuela se cuenten uno a uno limpiamente, porque saben que perderían de una manera abrumadora. El que dice que es el presidente pueblo y toda esta cantidad de tonterías que oímos todos los días no quiere que se cuenten los votos de los venezolanos. Si alguien pudiera comprender la cobardía que hay detrás de la figura de Maduro entendería mucho más su carácter represivo y los inventos de conspiración que les hace montar a su fiscal nominado a dedo y las barbaridades que le hace hacer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.